Hasta ahora lo has hecho bien, pero ahora tienes ante ti la prueba verdadera. Me preguntaba cuándo aparecerías. Estoy aquí para asegurarme de que tú haces tu trabajo, pequeño humano, no para hacerlo por ti. Llegaré a Pozo del Sol por mi cuenta, señor del terror. Ten cuidado, es una fuente de energía mística de la que los elfos obtienen sus poderes inmortales. No la cederán con facilidad. ¿Crees que sospecha que me has estado ayudando, Nigromante? Estoy seguro de que sospecha algo. Es su naturaleza pensar en lo peor. Ahora, ármate de valor. Señor, se acerca la hora de mi renacimiento. ¿Qué ordenáis, señor? Señor, mi destino está sellado. Sí, señor. Mi vida por Nerf. ¿Os habíais olvidado de nosotros, pobrecillos? Vasana, falhórtala. Es persistente. Me recuerda a ti, caballero de la muerte. Cierra el pico, maldito fantasma. ¡Por fin! A mí no me mangoné a nadie. ¡Por fin! ¡Gloria al azote! Ahora el Frostmour. Tu dolor será legendario. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Lord Arthas, la mujer elfa probablemente intentará pedir refuerzos. Pues estad atentos a sus mensajeros. Que no pase ninguno. Adelante. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. ¡Habla, estúpido! Los muertos esperan impacientes. ¿Qué pasa ahora? Esto debería ser bueno. Actualización final. Pisa con cuidado. ¡Ah! ¡Lora! ¡Potos fin! Silvayas ha enviado un mensajero a Silver Booth. Los elfos mandarán más fuerzas contra nosotros. A mí no me mangoné a nadie. Las gárgolas que trajimos de Northrend podrían sernos útiles. Esas bestias pueden localizar a sus mensajeros en la carretera principal. ¡Están atacando nuestras fuerzas! Pisad con cuidado. Ahora, Frozmoor. Frozmoor está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangoné a nadie. ¡Habla, estúpido! ¡Espera! Pisad con cuidado. ¡Por fin! Frozmoor está hambrienta. ¡Por fin! Frozmoor está hambrienta. Así está mejor. El durmiente se ha despantado. Actualización finalizada. Actualización finalizada. El durmiente se ha despantado. A mí no me mongonea nadie. Pisad con cuidado. Elige. ¡Habla, estúpido! ¿Qué desea la sombra? ¿Qué pasa ahora? ¡Frosmur está hambrienta! El durmiente se ha despantado. Por miedo. Pisad con cuidado. ¡Por fin! ¡Por fin! Así está mejor. ¡Frosmur está hambrienta! Así está mejor. ¡Espera! Señor, sí, señor. Me inclino ante tu voluntad. Mi destino está sellado. A mí no me mongonea nadie. ¡Habla, estúpido! ¡Habla! Solo deseo servir. Sí, señor. Investigación finalizada. Mi destino está sellado. Sí, señor. Obedezco con gusto. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Así está mejor. ¡Por fin! Investigación finalizada. Así está mejor. Esto debería ser bueno. ¡Mueve! ¡Estúpido! Se necesita más hora. La invocación se ha completado. ¿Qué pasa ahora? La invocación se ha completado. A mí no me mongonea nadie. La invocación se ha completado. Sufrirás un eterno tormento. Silva les ha mandado otro mensajero. ¡Hay que detenerlo! Por fin. Así está mejor. ¡Pisar! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡Pisa con cuidado! ¡Investigación! ¡Frofinger está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Por el Rey Lich! ¡Ahora Frogmood! ¡Ahora Frogmood! ¿Sí, amigo mío? ¡Los muertos esperan impacientes! ¡Tú pasas ahora! ¡Por fin! ¡Me aseguraré de que subas! ¡Suscrirás un eterno tormento! ¡Tu dolor será legendario! ¡A mí no me mongolee a nadie! ¡Frofinger está hambrienta! ¡Hostia! ¡Qué pasa ahora! ¡Ahora! ¡Me aseguraré de que sufres! ¡Investigación finalizada! ¡Así está mejor! ¡Por fin! Habla, estúpido. Se necesita más oro. Actualización finalizada. ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado. Frostmour está hambrienta. El docent se ha despantado. Investigación finalizada. A mí no me mongonea nadie. Se necesita más oro. Habla, estúpido. Están atacando a nuestras fuerzas. Se necesita más oro. Los infieles han abierto una brecha en nuestras defensas. Pisad con cuidado. No. No pasa ahora. Silvanas ha mandado otro mensajero. ¡Hay que detenerlo! ¡Hay que detenerlo! Pisad con cuidado. Por fin. No. No. Se necesita más oro. Tener que... ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido. Frostmour está hambrienta. ¡Sí! ¿Qué pasa ahora? Has llamado. ¡Ah, estúpido! ¡Por el rey Lys! Así estamos. ¡Están atacando nuestras fuerzas! Pisa con cuidado. Por fin. Frostmour está hambrienta. Ahora, Frostmour. ¿Qué pasa ahora? Por fin. ¡Se necesita más oro! ¡Se necesita más oro! ¡Pisad con cuidado! ¿Qué pasa ahora? Frostmour está hambrienta. ¡Sí! ¡A mí no me mongolea a nadie! ¡Me inclino ante tu voluntad! Lord Arthas, Sylvanas ha enviado un mensajero a Silvermoon. ¡Habla, estúpido! ¡Sufrirás un eterno tormento! ¡Por fin! ¡Sufrirás un eterno tormento! Sólo deseo servir. ¡Se necesita más oro! ¡El dormiente se ha despantado! Mi vida por Nerf. Obedezco con gusto. Sí, señor. Mi destino está sellado. Se necesita más oro. Admiro tu valor, Elfa. Pero se acabó la caza. En ese caso resistiré aquí, carnicero. Anaralad velore. Acaba ya. Merezco una muerte limpia. Con todo lo que me has hecho pasar, mujer, la última cosa que te daré será la paz de la muerte. No. No os harás hacerlo. ¿Me has llamado? A mí no me mongonea nadie. Por fin. ¿Tú me has traído? Pisa con cuidado. Por fin. Así está mejor. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Por fin! ¡Habla, estúpido! ¡Suscríbete al canal! 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 Se necesita más oro. Los condenados están listos. Elige. Has llamado. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Por fin. Elige. Habla, estúpido. Ándela. A mí no me mangonea nadie. Has llamado. ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Habla, estúpido. Me aseguraré de que sumarás. Se necesita más oro. Guasi. Pisa con cuidado. Frostmour está hambrienta. Por fin. Has llamado. Por fin. ¿Qué pasa ahora? El turbio que se ha despertado. Se necesita más oro. Habla, estúpido. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ah, por fin. Frostmour está hambrienta. Desea despertar. Tiene que alimentar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? O sea, ya está despierto. Tienes que alimentar. Habla, estúpido Por fin Por el rey Lix Frosmur está hambrienta ¿Qué pasa ahora? Ahora, Frosmur Así está mejor Por fin Pisa con cuidado ¿Qué pasa ahora? Por fin Frosmur está hambrienta Me aseguraré de que sufras Elige Señor, sí, señor Están atacando nuestras fuerzas Por él A mí no me mongonea nadie Tienes que anundar Pisad con cuidado Por fin Habla, estúpido Ahora, Frosmur Me aseguraré de que sufras Tu dolor será legendario Por fin A mí no me mongonean Habla, estúpido Frosmur está hambrienta Tienes que anundar Tienes que anundar Pisad con cuidado A mí no me mongonea nadie Por fin. ¡Pisad con cuidado! ¡Por fin! ¡Habla, estúpido! ¡Investigación finalizada! A mí no me mangonea nadie. Así está mejor. ¡Pisad con cuidado! ¡Pisad con cuidado! ¡Pisad con cuidado! ¡Pisad con cuidado! ¡Investigación finalizada! A mí no me mangonea nadie. ¡Pisad con cuidado! 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 He renacido tal y como me fue prometido. El rey Lich me ha concebido la vida eterna. Yo he cumplido mi parte del trato, Lich. ¿Ahora estás listo para hablarme de los señores del terror? Por supuesto, pero no aquí. Tienen ojos y oídos por todas partes. Amaremos en un lugar seguro. ¡Suscríbete al canal!